Música Bien amigos, emprendedorestev.b, tu canal por internet, continuamos en Arroba Tecnología con Dante Rafael, CEO de Ibloops. Muy bien Dante, nos está explicando acerca de las bondades del Ubuntu, este software libre, ya nos ha dicho que es preferible a Fedora y a Centos, y bueno, vamos a conocer por qué podemos usar el Ubuntu, ¿qué nos permite el Ubuntu? Bueno, que el Ubuntu nos permite que la mayoría de softwares que empiezan a aparecer en el mercado, o los softwares más conocidos del mercado, como el Skype, el Dropbox, o sea, softwares que solamente antes corría en Windows, de ahí pasaron a, ya puedes usar sin Mac, entonces, que el Ubuntu sí deja correr tu software, cosa que otros softwares libres hechos en Linux no nos permite todavía, ¿no? Entonces, hasta los browsers, ¿no? Que el Ubuntu te deja correr el Chrome, por ejemplo, cosa que no te deja el Centos todavía, ¿no? Entonces, uno descarga el Chrome y sí puede correr en... Si quiero trabajar textos, por ejemplo, ¿qué opción tengo? ¿Qué me permite el Ubuntu? Claro, que el Ubuntu hay un similar, ¿no? Como el Office de Microsoft, el que es OpenOffice, ¿cómo se llama? OpenOffice, ¿no? Ya, ok. El que tú descargas también es gratis, ¿no? Lo descargas y tienes también tu procesador de texto, tienes editor de hoja de cálculo, y también para manejar todo lo que son las presentaciones, ¿no? O sea, es, tengo las opciones de poder hacer algo como lo que hago en el Excel, o como lo que hago en el PowerPoint, en el PowerPoint. Así es, así es. El Ubuntu ha sacado una versión mejorada, si se puede decir, del OpenOffice, ¿no? Que es LibreOffice, LibreOffice. Ya. Y también tiene sus opciones de editor de texto, que el editor de hoja de cálculo y un similar a PowerPoint. Perfecto, muy bien. Respecto a editores gráficos, ¿me permite editores gráficos? ¿Y cuáles? El editor gráfico más común que se usa en Linux es el GIMP, ¿no? El GIMP también tú puedes cargarlo. ¿Cómo se deletrea GIMP? GIMP, G-I-M-P. Muy bien. ¿No? Tú lo puedes cargar dentro del Ubuntu también. Ah, lo bueno que tiene el Ubuntu es que tiene algo parecido, no sé si ustedes han usado el iTunes o una plataforma de descarga que veía pagada. Entonces, igual tiene el Ubuntu. O sea, tú entras al store del Ubuntu o al Ubuntu online y dentro de tu mismo software, en tu PC Ubuntu, hay opciones para que tú descargues miles de software gráficos, ¿no? Entonces, tú pones Skype, por ejemplo, dentro de tu computadora. Entonces, te dice el Skype y quieres cargar y para priorizarse. O sea, un solo clic, tienes el Skype en tu Ubuntu, tienes el GIMP en tu Ubuntu. Es más simple. Inclusive, más simple. Ahora, respecto a las opciones del Skype, también. Claro. El Skype, que como les comentaba, hizo su versión para Linux, que sí corre muy bien en el Ubuntu. Cosa que a veces en los software... No, pero el Messenger. El Messenger también tiene... El Ubuntu tiene un propio Messenger que te permite que tú puedas agregar cuentas de GitHub, ¿no? Cuentas de Messenger Live y corre muy bien. O sea, hasta de Facebook, ¿no? O sea, tiene en su propio Messenger el Ubuntu, puedes agregar toda la tecnología chat. Haber, la que se conoce, la que usa el Facebook, ¿no? Todo lo que corre en Hager, en Facebook, Yahoo, corre dentro de los Messenger y el Ubuntu. Y todas las actualizaciones se hacen automáticamente, hay que descargarlas de nuevo, ¿qué hay que hacer? Cada cierto tiempo, el mismo software... Se actualiza. Ajá. En que te informa, te dice, ya salió la actualización. Entonces, sí. Hay que hacerla. Dejas la computadora prendida, instalas y listo. Instalado tu nueva actualización. Interesante. Entonces, y ahora, ¿qué tanto el Ubuntu me permite usarlo en la oficina? En la oficina es que... No vamos a tener demoras... Es muy ligero, ¿no? Ya. Yo en la oficina tengo que una de las computadoras que como Ubuntu, y es muy ligero. Lo bueno que para las personas que son la oficina es simple porque tienes todo lo que dispones en la oficina, que son los procesos de texto, la hoja de cálculo, los messenger para una comunicación en Skype si quieres comunicarte con otros contactos, ¿no? Entonces, yo lo he probado y yo tengo, yo uso Ubuntu en una de las computadoras que tengo y es muy amigable. Respecto al procesador de texto y también respecto a la hoja de cálculo, preguntan, ¿qué recomendaría ella? ¿Qué ventajas tiene? La ventaja que tiene, de paso les comento a veces el temor de usar otro que no sea Word o Excel. Sí, porque de eso se trata. Porque a veces yo encuentro en los foros y las preguntas que me hacen es, ¿abre mi documento en Word? Le digo que sí, le digo que sí. Todo documento que tengas en Word hasta el 2007, ¿no? O sea, que es otro tipo de Word más avanzado, ¿no? El Excel, el último Excel que tú tienes, el último que por Repoy, lo abre su Ubuntu. O sea, sí te permite... ¿Tengo otros archivos en estas opciones? ¿Las voy a poder abrir a partir de las aplicaciones de Ubuntu? Que en el library office tienes... Voy a poder abrir. Tienes el writer, que es como el Word, ¿no? Tienes el calc, que es como el Excel. Tienes el impre, es como... Como... ¿Quieres poner en PowerPoint, no? Entonces, tú vas con tu UCB, descargas y te pasaron los documentos en Word, por ejemplo. Lo abre en tu writer y lo indes. Perfecto. Y también si tengo en Excel, voy a poder... Ajá, lo abre en tu calc, ¿no? De acá, de Ubuntu. Lo editas y lo vuelves a enviar. Perfecto. Yo creo que una buena contribución hoy día, Dante Rafael, ¿ah? Para mí. Sí, porque... Porque es gratis. Es gratis porque sí, yo he visto empresas que por cada computadora pagan licencia. Y es un costo al año. A veces hay. Y si tienes, no una, sino tienes tres computadoras y si eres un pequeño negocio que recién está comenzando, una MIPES. Eso sí, eso sí, ¿no? Y la Microsoft, así tú uses tu XP, te va a cobrar, ¿no? Entonces, es importante eso. Y sí, yo también he visto instituciones que manejan mil computadoras, ¿no? Entonces, te cobra por cada computador. Así es, efectivamente. Y bueno, lo que sí, no hay que estar usando pues también software pirata porque sabemos que eso nos puede traer algún tipo de problema. Estamos en contra de todo lo que es pirata. Así es, efectivamente. Muy bien, Dante Rafael, muchas gracias. A ti favor, repetir el Facebook y la... Y para poder hacer consultas a Peo. Sí, que me puedas hacer consulta al Facebook, peo.com en slash danraf77 y mi Twitter también es danraf77. Gracias. Muy bien, y él a través de estas dos herramientas nos va a avisar sus apariciones aquí en emprendedoresteve.pe, tu canal por internet. Gracias entonces por estar con nosotros. Bien, amigos, continúen con nuestra programación, con nuestro programa. Adelante. Adelante. Adelante.